Muy buenas a todos Bienvenidos a survival, Yago Bienvenidos a mi canal Eh... Estábamos buscando dinos, vale, y hemos encontrado uno en el escáner Que ponía, eh... Buenidino o algo así, o Buenilithel, no sé qué leches Y es este bicho, vale El problema que hay es que no sabemos Cómo se tamea Hay otro más en el mapa, pero quiero probar una cosa Pero es que es rarísimo, tío Lo estáis viendo, ¿no? Quiero probar una cosa No te lo ventiles Vale, pues no da nada Digo, a ver si da algo Hay otro en el mapa Sí, pero toma, pues saco No son las cuernadas, ¿te acuerdas? Eh... espera, te lo digo A ver, vamos a ir para allá, a ver Pero es que no sé, o sea, no me dejaba hacer nada, tío Eh... ¿Has cogido berries y eso? Eh... sí, tengo berries 59-30 59-30, vale Más o menos, supongo, supongo Por el arc verde, más o menos Pues cuesta encontrar al puñetero bicho que flipas Esto chico, tío O sea, es enanísimo Enanísimo, enanísimo Y es que no, o sea, no sale ni la E ni nada O sea, proba a ver si es que había que meterle berries o algo Pero no O sea, le mirabas si tenías torpor y te pone que disconsciencia es cero Entonces, no sé O sea, me da la impresión de que igual no se puede tamear o algo este bicho Puede ser, ya he estado mirando por internet pero no viene nada Es que es rarísimo Oye, no había celestiales, ¿no? Eh... no, mira, creo que no Es que tu hermano me ha pedido un... Mira, aquí hay un desktop celestial con un apex A ver, ¿he picado? No he picado Me has dicho 59-30 Eh... 59-30 Sí, más o menos va a ser por el tropeo verde Más o menos Ahora te digo las exactas, exactas Vale Cuando llegue aquí a la verde Vale, te veo De atrás hoy Aquí, este grifo Este grifo es normal Vale, yo ya le grifo No es... no es en la torre, ¿eh? Es más para allá Más en el bosque, tío Uf Me voy a poner el casco tech Y vamos a dar el escáner Claro, tío Ya sirve para que 59 estoy Y 30 Un par de wrecks Que me van a venir estupendamente Mira, un carno y un este alfa Hay aquí Mátalos Sangresita rica A ver, te digo las correchas Voy a entrar aquí Espérate que tengo que terror vir Por aquí Yo pa... Me pasé de salto, tú Hay un poco de ruido Por aquí Un raptor Bueno, todo Qué pesados los bichos, tío A ver, Argentavis Toma un puño ¿Quieres otro? Toma, venga 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 Vuelve otra vez Las correctas, correctas Y toma, galleta Que yo no me canso, eh Ven si quieres otra vez Venga Toma 58, 94 58, 94 30, 92 30, 92 Vale Carga, 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 carga Toma Venga, que me canso yo A un Argentavis a puñetazos Con el tech Hola 58, 34 Joder, tío Te lo acabo de decir Espera Porque no me acuerdo 58,3 30 Es que como se mueve Ya Ah Espera, espera, espera Que tengo aquí uno tocando las pelotas ¿Cómo se hacía lo de los puñetazos? Con el click derecho Mantén expulsado Voy a hacer muy poco daño Hay que mejorar la armadura tech Al final me la parte Espera A ver Vale Pa, 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 pa A ver, escáner ¿Qué detectas? Mi escáner dice Que está en 58, 80 58, 8 31, 16 31, 1 Vale 58, 31 Mira que va a estar por aquí alante Buah, yo me he pasado de por de nada Mira un grifo a Apex Mira, voy a pedir bien la sangre No tenemos A ver Vale ¿Estás por el río o por dónde? Estoy en 58,5 30 Es 31 Así que es un poquito más para allá A ver Es aquí 30 con 2 30 con 1 No, es muy para arriba Es que el conejo tenía como Como No sé si te has fijado Como si tuviera Una Como una banda, ¿sabes? Sí, como un huevecito en la panza Tiene una cosa rara, sí Por eso lo he matado Porque no sé Digo, a lo mejor Si no se puede tamear Esto es algo O sea, de ser es por aquí Pero no detecto nada ¿Tienes puesto el casco? Sí O sea, tengo un Rex Lo que parece ser Hay un Doikurus ¿Es dos PSA-Lite? Sí Aquí hay otro Aquí hay un sable Dos sables Uy, este es cheto Madre mía, tío Se lo aguanta bien, ¿eh? Aquí hay otro A dormir, a dormir A dormir A dormir ¿Por qué tú metes más que mi lanza? ¿Es ascendente? Sí Pues no Será por el Por el melee que tengo Pues nada, me pilla el grifo Venga Vuelve otra vez Venga Otra vez Ánimo, que tú puedes Venga Que te vas a cansar tú Antes que yo, colega Ah, qué guay Le estoy dando con la lanza Y no me sale el daño Ya está No detecto nada, tío El Rex está aquí Un par de brazos más de Rex A ver Yo es que voy volando con el Es que el problema es que aquí No se va a encontrar ni de coña, tío Porque está lleno de piedras De árboles, de todo O sea, que va a ser Bueno, por lo menos lo han visto, ¿sabes? Imposible, sí O sea, si alguno sabe Cómo ese también hace bicho o algo O encuentra en algún lado algo Que nos lo ponga por los comentarios O un link al sitio o algo Y nos lo miraremos Porque es que es la primera vez Que lo veo, ¿eh? En el escáner Sí, sí, yo igual, ¿eh? Es que hoy he habido No sé si te ha salido Pero a mí me ha salido hoy Actualización del mod, ¿eh? Sí, sí, sí Pero no sé Pues nada, tío No... Nada Vamos a hacer un corte, chicos Y volvemos a base Y os contamos lo que vamos a hacer Hasta ahora Bueno, chicos Estamos en base Y como veis tenemos aquí otro Bueno, lo hemos encontrado Hemos estado mirando con el escáner y tal Y Maki haciendo de guía de GPS Está en esta coordenada Está en esta coordenada Al final lo hemos encontrado Pero... Es acojonante Porque no sale ningún botón Ninguna opción No sale absolutamente nada He cogido el escarabajo, creo Sí Y es que no... No deja de hacer nada O sea, es muy extraño esto Y en internet es que no sale absolutamente nada No... O sea, no sé Pero vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y si alguno encuentra algo Que lo ponga por los comentarios Y a ver si tenemos suerte Y si el dicho hay todavía Vale ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero ¿Dónde tienes guardada la espada y el escudo? ¿Y eso, tío? Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? Vale Eh... Vale Se ha crafteado Templarius La espada, el escudo y todo lo demás ¿En dónde? Aquí, en el... En el... En el... No te asustes por los... Por los fragmentos Ah, vale En el... Vale, madre mía Esto, esto y esto ¿Son las tres cosas para mí? Sí Vale, joder, chaval Vale Cógete elementos Si no, no... Sí, sí, sí Eh... Tengo uno, así que voy a pillar Vamos a coger unos 15, 20 o así Vale A ver, cosas que se me olvidó el otro día De terminar de hablar de la armadura Eh... Tiene una cosita más La armadura, ¿vale? Que esto es gracias a los pies Tú pegas un megasalto, ¿vale? Y en la caída ¿Veis? Llega una explosión Eso hace daño en área ¿Vale? Y no te haces tu daño en las caídas Eso lo que actúa son las... Las... Ay... Las piernas ¿Vale? Junto con el... Con el... Con los pies Es decir, si yo cojo y hago esto ¿Vale? A ver Pegamos el salto ¿Vale? ¿Veis? Sufro daño O sea, es gracias a los pies ¿Vale? De lo que hacemos que aguanten el golpe Eh... Cosillas, cosillas Tenemos la espada ¿Vale? Que nos la vamos a poner Pues en el sitio que lo tengo vacío El escudo en su sitio ¿Vale? Y el rifle me lo voy a poner en la ballesta Vale Todo va alimentado por elemento Como siempre ¿Vale? Esto aquí Espera No me deja... Igual se recarga automáticamente Yo Quiero decir Eh... A ver Si yo hago Un 6 Vale, sí Va a pillar un elemento automáticamente Lo consume Vale, vale, vale Y la espada A ver Madre mía Vaya castaña que es la espada, colega Por cada golpe que le das Eh... Te consume un 20% de... De un elemento Es una burrada ¿Vale? Aquí tienes un... Aquí tienes un trik Por si le quieres pegar o algo Está dentro de dos ¿Dónde? Bueno Ya le pudo Voy Eh... A ver Vamos a probar El daño Con la espada A ver No sé si es la... 144 Y el escudo aguanta Sí Sí Vale Se me ha quedado pillado, tío La espada de esto se puede mejorar ¿Vale? Y ahora vamos a probar Vamos al tiki derecho Vale, ya me ha roto los guantes El servidor A por la familia Chao Se ha quedado colgado Vale, como veis El... 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 Ahí La pistola se calienta Hay que esperar un poquito Vale Eh... No sé si ponía en algún lado Cuanto lleva Así Si os fijáis en lo que es en la óptica del arma ¿Vale? Se ve una barrita Cuando coge temperatura Así no Pero si te das aquí así ¿Vale? Veis como se pone en verde Puedo ponerse amarillo Naranja Y cuando te pone en rojo Es que se va Se va al garete ¿Vale? Ah mira Aquí totalmente sale Vale, vale, vale Estas armas se pueden mejorar Tanto el escudo Como la... Como la lanza Y la espada Y demás ¿Vale? Tenemos aquí Básicamente estoy en los estatuásicos Lo que nos pide Pues para reparar Por ejemplo Es perlas negras Cristal Lingote Y bolímero La espada Te pide A ver si me sale No Porque no está dañada Porque no hemos pegado mucho El rifle Si el rifle best Te pide lo mismo Sé que esto será parecido La misma cantidad ¿Vale? Y esto es lo que tiene la armadura Tec ¿Vale? No tiene mucho más Ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando Templarius entre Vamos a meternos en el agua Y vamos a ir a tamear Un tibonapex Porque tengo curiosidad ¿Vale? Tenemos uno en unas coordenadas Exactas Que por cierto Voy a mirarlo Y me lo apunto Vale A ver ¿Estás ya adentro? No Soy para entrar Vale Apex Me dejado Aquí 360 Está en 19,2 Vale Estoy tirando tú Y ahora cuando yo entre Pues no 19,2 2,9 Vale Los Apex Carne, ¿no? Sí Sí Lo que estoy pensando Los puños no hacen falta Cómo está el todo el equipo Por cierto Vale Están bastante dañados Por favor Deja jugar al Glass Royale Que me enfado Mientras entras, tío Vale Entonces Vamos a ir para allá directamente Me llevo el tóxico ¿Vale? El tiburón tóxico Vale, vale Y supongo que el tiburón Tenda Prime Y eso Vale Vamos a ponernos El casquito Para poder respirar Debajo del agua Y... Vale Está aquí Corredadas serán 19,2 2,9 Vale Señor tóxico Nos vamos Está ya wey Poder ponerle un propulsor A los tiburones Y los bichos así, ¿sabes? Y así coger velocidad Pero bueno Vale Pues nada, chicos Vamos a hacer un corte ¿Vale? Hasta que llegan las coronadas Porque si no Nos vamos a aburrir Y cuando estemos allí Volvemos Hasta ahora Hasta ahora Lo tiene Bueno, chicos A ver Tenemos al Apex ¿Vale? Básicamente es el que viene por aquí Bueno, uno de los que viene por aquí Vamos a Intentar dormirlo Madre mía Tú, vaya leñazos Que me está pegando, ¿eh? Uf 1600 Vale, dormío Vale, 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 vale Voy para abajo A ver Espera, espera, que ahí vienen Más tiburones y demás Vale Uno fuera Voy a por el otro Otro fuera Y viene otro Tú, tú, tú ¿Qué es este? ¿Este está mío? Ya, ya lo sé Lo sé Porque hay que ir a por esa, saco Madre mía, tío Vale Otro también Sí Me lo he cargado ¿Te lo has cargado? Eh, la raya, la raya, la raya, la raya El problema es que estás muy cerca del tiburón, tío No me puedo acercar tanto a él O sea, intenta separarte un poco Llamarle la atención Y ahora voy yo para allá Pero es que si te pones al lado La tengo liada Porque seguro que le hago daño al bicho Si no, le echo yo Nada, ya lo que quedan son Delfines, eso Y la raya de las narices Que no hay manera de cogerle De frente, tío Vale, ahora sí A ver, voy a hacer una cosa 1 más 4 Desactivate ya Vale, ahora A ver, ¿dónde está el tiburón? Ahí ¿Este es? Sí, este es Es el Apex, ¿no? A ver Sí, sí, sí Sí, macho Apex, 360 Vale Eh, la Prime la tiene el tiburón Como es así simbola Moverse debajo el agua, ¿no, gente? O sea, coges, llegas Pum, pum De un sitio a otro No tengo Prime ¿Tienes tu Prime? No, pescado crudo Eh, ¿tienes una manta? Que no ataque al tiburón, tío Aléjate Ya está Le he metido pescado crudo Ya, yo iba a meter lo mismo Vale, no le ha bajado No le ha bajado el tiburón Guay Vale Pues nada, le damos un poti Tenemos alguno de 50 30 200 por 30 100 por 30 50 por 30 Tengo, tengo A ver si le bajo un poco la comida Y empieza a comer esto Rápido Tengo dos de 50 Ya, ya, ya le he dado uno yo Eh, eh, eh La montura del Apex Es distinta, ¿verdad? Sí De Apex Se hace en la Primar Mira, es verdad También tenemos que intentar ponerle la montura A el Megalodon, tío Tiene que estar muy guapo La de TEC ¿No? Sí Apex Megalodon TEC ¿Cuánto pida? Pues 1480 de cristal 220 elementos 10.000 de metal 560 perlas negras Y 2.000 polímeros Pues lo hacemos ahora, eh Sí, yo creo que no era tiempo Ahí, ahí es base Si no, vamos en un momentillo Y pillamos A ver, lo único que nos Puede faltar Polímeros Polímeros, eso es Nah, pero Un bocado de Sí De Mordshops y ya está Vale, pues ¿Tienes duda de 50? ¿O la has metido tú? Sí ¿La has metido tú? No, no, no Yo no la he metido ¿No? Ya está Vale Perfecto Pues ya tenemos el Apex Vamos a hacer un corte, ¿vale? Volvemos a base Y ahora cuando estamos en base Hacemos la montura del TEC Y la probamos Hasta ahora Hasta ahora Bueno, ya estamos aquí Temprano se ha ido a pillar polímeros Y yo, pues Tengo que llevar el metal arriba Porque nos hace falta metal Y había dos recursos más Creo que eran perlas negras A ver, ahora lo miro En el EFTEC también hay Vale, el EFTEC está por ahí Haciendo de las subidas ya No sé, le están atacando Pero eso Monturas TEC Vale, 2500 Nos faltó un poquito Elemento y polímeros Sí, los polímeros Y era elemento ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí que está el Herder Aquí haciendo de la suya El Herder Sí, tío Que me he bajado LOL No me lo puedo creer Tío, me ha partido Hijo de puta Hay que mejorar Si las armaduras Tec, eh No, no, no Si ha sido Arthropoleura Ah ¿Te ha rompido la Tec? Pues me acabé de partir las botas Hostia No pensaba yo que lo iba a hacer, eh Eso no pensaba yo que lo hacía Mierda Vale, y faltan elementos A ver También hay Me... Ahí Elementos Sí, pues los cojo todos Sí, sí, colo Y... Que pillen 55 Para la armadura del... Sí 55 nomás Había dicho 300, creo No, no, no Eso eran... Eh... Cristal o polímeros O alguna cosa así A ver Vale Monturas Tec Faltan los polímeros Vale, el resto ya está También tenemos la montura del... Mosasaurio para hacer La montura de Rex Que la podríamos hacer y probar A ver Sí Si hay recursos, hazlo Y se le pone un silenciado Eh... Yo llevo, pues... Pero elementos no tenemos Pero ahora se hace Elementos no tenemos Metal puede que si nos llegue Cristal ni de coña Vale, eh... Cristal en el armario, tío Sí, sí, sí Por eso que estaba pensando A ver si había dentro De algo que pasa Vale Cristal aquí Trae para acá Vale Tenemos cristal Y polímeros Y polímeros ahora te digo Pero... Elementos es el problema De una mantisaco Casi 3000 O sea Ya, ya no, está guay Me acabo de sacar De dos mantis 7859 No, es que es una pasada El elder, tío A ver Elementos, elementos, elementos Que nos hace falta Para los elementos Los dichosos polímeros Seguro Porque aquí no hay Vale Y lo otro era metal, ¿verdad? Sí Vale Pues tío, necesitamos Polímero Eh... Terminando estoy Vale A ver Ya que he venido, ¿sabes? Me pego el viaje bien Ya Ya, pues Me voy por lo menos Un poco Para acá Voy a dejar la sangre Ya que estoy en su sitio Eh... Era en el primero, ¿verdad? Sí Sí, en el primero está la sangre Vale Vale Seguramente en el próximo vídeo Lo que haremos Es abrir el huevo Que tenemos ahí guardado En la nevera, ¿vale? A ver qué bicho sale de ahí Porque tengo curiosidad por verlo Tengo aquí una alfa ¿Una qué? Mantis Como la que tenemos otros No, no, no Es alfa Como un caracha Eh... Es roja y amarilla, tú ¿Qué le pasa a esto, tío? Madre mía Vaya bugueo Joder, chaval El Apex es bastante más grande, ¿eh? ¿Me caldó? Sí La leche Madre mía Si parece el primo de Dumosol esto Que por cierto está bugueado ¿Cómo no? Putas mantis, tío Y ahora se la come el cabrón Y se la come con el izquierdo En vez de con el derecho Al lado Tres mantis, madre Vale, a ver Este a su sitio Vale Y ahora voy a hacer la comparativa, ¿vale? Para que veáis La diferencia entre un Apex Y un Toxic Megalodon ¿Vale? O sea, mirad esto Y el Toxic ya es más grande, creo No, no El Toxic es más pequeño que el Apex No, digo Más grande de los normales Sí El Toxic es un poquito más largo Pero es que el Apex es más largo todavía que el otro, tío O sea, voy a intentar a ver si consigo Alinearlos Vale Más o menos Vale, o sea Es más gordo De largo Yo creo que es lo mismo Pero es bastante más gordo O sea, o este acababa de merendar Y no nos ha dicho nada Aquí también puede ser Pero es mucho más gordo O sea, me parece que es bastante más gordito Porque aquí se ve bien O sea, es una pasada Y luego los colores, tío Es rojo, rojo, rojo Y un poquito de negro Sí, tío Está muy chulo ¿Qué? ¿Cómo ven esos polimeros? Pues estoy llegando al Fable Y me acabo de encontrar en el camino ahora también Tres mantismas Así que Al Fable ¿Qué Fable? Al Griffin Ahí lleva lo que dice ¿Sí? Ah, vale, pero que Vale, vale, vale Vamos a hacer una vuelta por aquí con el unicornio A ver si encontramos algo Vale Ahí hay otra serpiente tocha Nada Mola esto de poder ir volando, eh Está muy chulo el caballo Además corre Corre el Fante, eh Madre, y esta serpiente Qué guapa A ver Al Fante de nuevo A rojita total, tío Con botas así negras O granates, más bien Está muy chula Algo que echo de menos yo, por ejemplo Que creo que era Creo que era el Anunnaki el que metía eso Las crías Que no solamente haya dinos normales Que haya crías también, tío Sí Los baby, baby Sí Sería muy guay O sea que también No solo baby, sino que Joveniles y demás Sabes que vayan creciendo A lo largo del tiempo Ayer me salió un app, tú, eh De... De... De la Anunnaki, tío Me rayé muchísimo Eso es raro, eh Tío, si habían quitado ya el... Me habían dejado ya el soporte y todo Sí, sí Bueno, una... Una app, tú, tío Qué agrada Vale Por cierto El de Mónic Megatherium Se hace la montura en el... Este, ¿no? ¿Cómo? Mónic... El del Megatherium Se hace en el Primal Smithy Vale Primal Smithy Por cierto Tenemos que ir a por el Mono, tío Que lo dejamos ahí aparcado en el otro vídeo ¿Por qué? El Mono este de la Motosierras Ah, ¿verdad? Que me acabo de acordar Eh... ¿Dónde está? Ja ¿Dónde las cascadas? Cerca de donde están los... Los dragones Creo que era por ahí, ¿no? Creo que sí ¿No tienes el papel de las coordenadas? Sí Metal y Cemento Metal y Cemento Metal y Cemento Metal y Cemento Metal Me he cojo esto Y cemento había dejado aquí algo ¿No? Sí No le he pillado Ahora sí Voy de camino y llevo el morcho Hasta el culo, ¿no? Te lo puedo imaginar No, el Fable Le falta nada para ir a tope De dos Mantis He cogido siete mil y pico de polímeros Joder, chaval Qué bestia Vale, ya tenemos aquí la montura del demonic Hay alguno que no ha cogido, ¿sabes? Que había tres juntas y se ha comido las tres Pero le ha dado solo de una, ¿sabes? No le ha dado tiempo a calcular o algo Lagacín Venga, recupera Tío, cada vez que salgo de la casa Me pega cada lagazo A mí también, ¿eh? O cuando entro en algún armario o algo así También, sí Que está muy petado La leche, chaval Que el demonic tiene de base seis millones de vida Casi siete Sí, sí Bueno, ha pasado A ver La suerte ¡Hala, hala, 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 hala! No, espera, 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 espera Le he pegado Creo que han sido dos o tres puntos Diecinueve millones LOL Al final los demonios más cheto que los delenciales Muy heavy, ¿eh? Le acabo de poner en Veinticuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil cien No, que sigue subiendo Espera, espera, espera Treinta y cinco millones Joder Se ha quedado entre cinco millones, parece Compañero Écheme una mano Voy A ver, ¿has llegado ya? Sí, estoy afuera Vale Vete Vete donde están los polímeros ¿Dónde están los? Polímeros Eso Y Vale Cojo esto Y voy a poner a hacer Elementos Pero ya ¿Dónde vas, bestia? LOL Ah, mira que jodido Y quita aquí la pared y no me dice nada Si te lo estoy diciendo Te he dicho, ¿pero dónde vas? Claro, porque no me has dicho antes Oye, que quito la pared Vale He dejado todos los polímeros Tóquete ¿Por qué no coges algunos y los subes para arriba? Eran dos mil Creo que pedían No sé Ya tengo que atrever a falta Vale Creo que con cinco mil cuatrocientos es insuficiente Vale, buen fake Oye ¿Estamos tontos o qué? Ahora te la del Rex También, ¿no? Sí, voy a intentarlo A ver Ahora te digo He dejado haciendo cosillas también Para que nos dé tiempo Más que nada Vale Monturas Tech Megalodon Y para los Rex hacen falta elementos únicamente Vale Pues elementos están haciendo Vale Están en ello A ver Eh Esta verdad que creo que era en la montura Hay que hacer la montura de Apex, por cierto Que no la he hecho Sí Se me ha ido Y se me ha quedado pillado, tío Al salir del Joder, tío Me va fatal No quiero hablar muy alto Pero creo que el disco duro Uno de los disco duro está petando ¿Sí? Sí, tío Uh Malo, eh El pequeño De 500 gigas Era de un portátil Y me lo Me lo agencié también Era de un patátil De un patátil Me cago en la leche Escucha Eh La montura que quería hacer yo No es esa Ah Hemos hecho la Tech Para el normal Para el tiburón normal Para la Apex Está en otro lado Es en la Smithy Qué mal, tío En la Primal, tío Creo que la Primal es Smithy Pues eso Eh Cemento ¿Dónde podemos tener cemento? Aquí, ahí no hay Cemento Oh, oh Este cemento está una cosa complicada, ¿eh? Sí Muy complicada Muy negra Madre mía, tío Dos ventas hay aquí ¿Cuántos? 220 Vale ¿Dónde? Tráelo si puedes al Al Primal A ver ¿Cuánto era? Es que llevaba mucho Toxic Apex Vale Llevaba mucho Sin pillar cemento, tío Alfa Aquí está La que yo quería A mí que Hue la leche ¿Cuánto pide? Un cojo Bastante O sea 220 elementos 10.000 de metal Este es el que he visto yo antes Este no es el que he visto Vale A ver Pues vamos a ponerse al normal Y la probamos Aún así Cago en A ver si nos da tiempo Y fuera de cámaras La hacemos Vale, gente Y se la ponemos al Apex Que es lo que yo quería haber hecho Vale Ya tiene la Teca impuesta Y al Apex Se la ponemos Equitina Tenemos también Cantidad de Rubios ¿Tú te acuerdas Cómo se activaba La Asta Tec En los bichos? Ni idea, tío Swift Control Espacio Vale No Con el control ¿No? A ver Sí Con el control Madre mía Tío Esto parece Este O sea El sonidito que tiene El Tec Debajo del agua Me recuerda A las típicas máquinas Estas de Daño catapum ¿Sabes? Las maquinitas estas de jugar Que hacía un Payung Payung Pues suena igual, tío Que guay Únicamente A ver Le damos Le activamos con el Con el control ¿Vale? Y lo que haces Pues básicamente es Desplegar Un cañón En la cabeza ¿Vale? A ver si lo puedo Buscar la cámara Para que se vea ¿Veis? O sea, se le baje Se le sube un casco En la frente Y se activa el cañón ¿Vale? Y esto Eh Creo recordar Que tragaba bastante Bastante ¿Veis? O sea, se ha quedado El 28% Flipa O sea, se ha ventilado Un elemento en 0, Vale Vale Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Luego ahora Fuera de cámaras Vamos a intentar craftear La del Apex Porque ¿La del Rex La tenemos? No Pero no Iónico Faltan elementos, ¿no? No, o sea Aquí se están haciendo Y hay Creo que igual podemos Hacerla Y así 300 300 hay Vale De sobra yo creo A ver No, aquí no Si te hace falta Yo tengo 45 encima Vale, a ver 300 Vamos a mirar ¿Qué Rex tenemos aquí, tío? ¿Vas? ¿Normal? Dos Origins Dos Dos Celestiales Celestial Rex Tech Vale, hacen falta 320 Y tenemos 316 Toma, toma ¿Qué estaban haciendo, tío? Toma Vale, mételos si puedes En el primal Voy a por dos Hacen falta 14200 de metal 800 perlas negras ¿Qué tal andamos de perlas negras? Bien Aquí tiene que haber 885 Vale Creo que nos hacen falta casi todas Creo que eran Vamos a ir dejando las cosas Lo que se hace falta es muchísimo metal 14000 y pico Dropealo Tira Date la vuelta Y dropealo A ver si llegamos hasta aquí Yo llego Ahí A ver hasta dónde llega Vale, no No llegas Ya está Vale Metal Pues Tenemos 10 12 600 Vale, pues nada Vamos un momentinho a la hueva Y pillamos más metal Con el anquilo Que lo hacemos así Un momentinho Vale, pues ya que estoy Voy a dar un corte de Vale A ver Esto Voy a mirar otra vez los datos Porque no se me olvide Vale, falta metal Y 2800 polímeros Polímeros ahí de sobra Vale Mételos tú si quieres Y voy ya por el metal Voy A ver Estoy metiendo fragmentos Aquí Porque este no tiene nada de No Vamos a ir a meterla Acer Dentro de varios vídeos Porque la verdad Que cuesta un cojón Farmearlo Un clon Vale Si Vamos a intentar clonar Uno de los celestiales Seguramente sea el grifo Vale Y si no es el grifo Pues intentaré hablar Con Pepecho A ver si nos deja un Un dragón Un weaver Y así volvemos a tener Un weaver celestial Si Más que nada Vamos a tenerlo Casi todo Si Pero es que es rarísimo Tío Porque no sale Un celestial más Ya, ya El otro día había uno Pero bueno Cargillos Era 80 Un grifo Con ese level No le arrancan Y lo agarrillo ¿Qué quieres que suba? Polimeros 2600 No Subir no Tienes que meterlos En el smithy primal Vale Y así hacemos la apex Bueno Y después ya Por ahí cámaras Hacemos la del apex El tiburón apex Entiendo que harán lo mismo Si, si Es lo mismo Uff Eran 14000 y pico ¿No? Si ¿Qué pasa? No, que hacen falta Muchísimo metal O sea ¿Cuántos? Solo con lo que he picado Ahora mismo Aquí fuera Llevo 5000 Vale Pues hay aquí metal ¿Si? Si, tenemos ¿Pi de cuánto? Eh, 14000 creo que era Hay aquí Hay 10.000 Si Vale Pues llevo para allá El bicho Tráetelo aquí A donde está el mocho Si, si Y lo cargas desde aquí Y ya está Vale Este ya está vacío creo ¿Está vacío o no? Vale Si Lo que le voy a vaciar Es el inventario Bien Esto funciona Voy a meterle el turbo Si eso Escucha Has terminado ya con el mocho Sí Vete y cágate un poco Y utiliza la super del tech Para ¿Cómo? Que vayas a donde está el El smithy Andante Si Le coges un poco de metal Y te vienes con el Con la super Así tardamos menos Entre carga y descarga Vale Poquito a poco Y el resto del metal Está en En la smithy ¿No? En el eldeo En este error La bolita Ya que estoy Voy a poner más breve Hemos acabado Vale ¿Han perdido el color? Sí Porque cuando se quitan Se pierde Se elimina Qué curioso Iba a decir eso Que pensarán Eh El color No lo voy a pintar Porque La voy a estar quitando Cada dos por tres Ya Es que Es lo más rápido Para Para cargarlo Lo cargo todo Y como Estamos Farmeando ahora Pues Lo cargo todo aquí Y no tengo que estar Entrando y saliendo Vale A ver Tenemos ya La montura del Apex Rex Dexadel Es este ¿No? Sí Y también podríamos La de Pero escucha Escucha ¿De qué has hecho? Voy a hacer la del Rex La del Rex Es celestial Celestial Es verdad Has dicho Apex Y te estaba viendo Ya Te estaba viendo Oye Faltan 6.000 Aquí Aquí Estaba pensando En el Apex Y en el tiburón Tío Uf Me acabas de cagar Muchísimo Sí ¿No? Sí Pues la puta Es que encima No se puede cancelar Sí Si sacas Ah bueno No Si estás haciendo Una Si estás haciendo Si no A ver ¿Dónde estás? Si haces varios Sí Tex Celestial Rex Tex Vale Sigue faltando Todavía un poquito De metal ¿Cuánto? Unos 2.000 Vale Pues píllate 1.000 Vale Nada Ahora recuperamos Vamos un momento A la cueva De aquí al lado Y pillamos En metal En nada Vale A ver Monturas Tex Celestial Rex Tex Salen Esta es Se la he leído Ya varias veces Por si acaso Vale 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 ¿Has cogido la montura? Yo no Si no cabrón Que susto tío Estaba cagado Pero que mierda Ha pasado aquí Me he cagado O sea Me he cagado Te lo digo en serio ¿Dónde está el otro? Me he cagado Lo tienes aquí oculto Jodido ¿El otro? El Celestial Lo tienes aquí Si le quitas la Este No, no, no Este es uno Pero hay otro Hay dos Celestial Tex Sí ¿Dónde está el otro? ¿Uno? Sí, sí Tenemos uno Ah, sí El que está aquí A tu izquierda Detrás El rojo ¿Dónde? El que va de rojo O hay negro Aquí Al lado de los grifos Ah, vale Ese 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 se lo quería poner Vale Venga Ese es el cheto Ya te has montado No Ahora te tiro Tú tírame Que ya estoy dentro Otra vez Y viva Te falta elementos Yo no tengo No No tengo Caches Ven, ven Seguro que voy a ir No me la vas a quitar Espera Que no te la quito Vale Se ríe raro, tío Va a hacer una risa malvada Vale Aquí vamos el sistema Hola Se ha ido la cámara al garete Sí Sí, o sea Sale la cámara Y se levanta muchísimo, tío Qué fumada es esta, tío ¿Desde dónde dispara? Ah, que dispara Claro No, no soy capaz de ver Desde dónde estoy disparando, tío Disparo al suelo Ahora para arriba Es que, o sea A ver Si apunto ahí Se ve el rayito Vale, sí Vale, vale, vale Súbete tú Que quiero ver Cómo se activa esto, tío Porque es que desde la cámara No se ve Está como raro Al control ¿La has atado? Ah, mira, sí, vale Pero se le mete en la cabeza ¡Lol! Qué heavy, tío O sea Se le salen casi debajo de los ojos Le salen como dos segundos ojos debajo Y dispara desde ahí Qué rayada, colega O sea, está mal implementada o algo ¿Sabes? Lo que necesito es aumentar un poco el tamaño Y ya está Escucha No te vayas un poco de esto A ver cuánta energía consume por tira Puff Cuatro por ciento ¿Te la has ventilado ya? Ya, ya Si Esperás, que lo he hecho queriendo Consume una barbaridad ¿Tienes elementos? Sí, sí Métele uno A ver Y pega un tiro ¿Lo estás mirando? Sí Un cuatro por ciento por tiro Sí Qué locura Vamos a ver si encontramos algún bicho Y le pegas un tiro Mira la tortuga ¿Dónde? Aquí detrás Pegándose contra el escudo Voy Vale Ciento cuarenta Vaya castaña, colega Hay que meterle más 153 Madre, tiembla todo, colega Pero, ¿dónde estás apuntando tú, hijo? Así más fácil, ¿verdad? Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos visto hoy lo que nos faltaba De la tecnología tech Y hemos hecho un par de equipos de tech Vale, a ver si nos cambiamos un tapejara Que esté chulo y tal Y nos hacemos también la montura del tapejara Nos... Espero que os haya gustado Si ha sido, dadle un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Hasta luego, Templarius Hasta luego